Mírame como tu amante, yo estoy aquí pa' ser tu amante Mi posición es darte tabla mujer, pa' que me busques cuando quieras salir de él Mírame como tu amante, mi posición es ser tu amante Yo estoy aquí pa' darte tabla mujer, pero no pa' todos los líos tuyos Mírame como tu amante, mi posición es exclusivo de corurbán.com